bueno dale pero esta vez no vamos a aportar nada no si loco si yo gano deja de jugar conmigo y si y si tu ganas pues sigo jugando contigo dale wey dale es que mucho si rate si 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 las UK ki foi Como lo conozco voy a agarrar el MQ40. Güey, no me alcanzo para pared. Yucum. Para Disney. Tunggu dejo, una de las gafas. Tunggu dejo, una de las gafas. Tunggu dejo diego. Cawas la edad. Wow. Tunggu dejo, el bosr. Tunggu dejo. Astaga lo blanch. Ahora sí... Todavía no Qué barco, loco ¡Ah! ¿Quieres jugar así? U.M.T. Y A.W.M. Y A.W.M. Y A.W.M. Y A.W.M. Estoy grabando... ¿Aquí eres con el asilo? Dirígete ahí ¡A la bestia! A.W.M. Qué lebo hacer esto... A ver, a ver... A ver, a ver... Ah, cómo lo digan?! Pero aquí lo había dejado... ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Anda! ¡Voy! ¿Las vacaciones las quieres pasar con nosotros? Pues estoy aquí. ¡Estoy trabajando para mi locura! ¿Aquí me van a dar vacaciones? O sea, pero no las vacaciones. ¿Quieres jugar aquí? ¿Quieres jugar aquí? ¡No! 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 ¡Está malito rata! ¿Quieres jugar aquí? ¿Quieres jugar aquí? ¡Sí! ¿Quieres jugar aquí? ¡Ah! ¿Eres un mago? ¿Como ya IV-7? ¿Eres un mago? ¿Como ya IV-7? ¿Eres un mago? ¿Como ya IV-7? ¿No tienes nivel? ¡Ay, me gusta! ¡Parecha! Ni se pone Ni se pone Ni se pone Ni se pone Una motita, una moriria en sana Una motita, una motita, una motita, una motita 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 Una motita, una motita Una motita, 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 una motita, una motita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Íra, kréa una sala de solo rojos y si te gano, ahora sí me das tu cuenta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pon una sala de solo rojos y si te gano, dejamos de jugar. No, 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 estaba no tomando la cuenta. Si yo te gano y ya. Mira, si yo pierdo, te dejo en paz. Bueno. Pero dale, pero crea sala de solo rojos. Bueno, pero crea sala de solo rojos. No, 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 voy a postar a cuesta, güey. ¡Que no, ya te estoy diciendo que no! Solo crea sala de solo rojos. Ok. Es verdad, creo. Está un pendejo pedazos. Ya no salió la... La lista de patito. ¡Ya tiene! Ya. La lista de patito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, ya no tengo. Yo no tengo, tú crea la sala de solo rojos. Bueno, esa va a ser fea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu. ¿Qué es esto? Ay Dios mío, pero igual está bien con Leiro. Es Jeho a juego. Pero tengo que ponerme el Decer. Me voy a poner el verde. Y a ese batico lo tiro a salas de amarillos. Y a ese batico loco. Pero a ese basto loco. ¿No es para que se pueda hacer esta la cámara? Si. Pero es para que se pueda hacer esta la cámara. Ya han pechado, ya han pechado. Y a ese batico loco anda para el cielo. Loco anda para el cielo, no para el cielo. Loco anda para el cielo. Ese. Y el Espíritu es el Espíritu es el Espíritu. ¿Qué車 es el Espíritu es el Espíritu? y yo creo que hay que hacer varias cosas pero dice que viene ya ala aquí son los discos vengo bueno mejor así es que vale más que tronco que te va a hacer que te quede la leche si, 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 si ¿cuál es lo que te quede? ¿cuál es lo que te quede? ¿cuál es lo que te quede? ya le dije que te quede lo que te quede dirán que yo se pude levantar le dije que te quede no y luego la y luego la y luego mi abuela y luego mi abuela y confiándola Sandra de que no tienes que ser clivona no vale la pena con esa con esa ganchada esta esta mi abuela creo y luego a Sandra a la 2 para que vean que es el prójato que tengo que tengo Eh, una cosa, ahí te tengo que dejar de quedar, porque como se sitúa, como lo pueden ver. Los parejes, por favor suscríbete y denle like a este canal. No tengo muchos videoes, creo que ni tengo a mi video de mi video, ¿vale? Por favor, si me voy a morir. Si lo mato con un terno, vamos a hacer un terno. Si lo mato con un terno, vamos a hacer un terno. ¿Qué? 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 Ahí está, león tiene un hilo, sabés. ¡Uh! ¡Listo! Por favor. ¡Digete ahí! ¡Listo! 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 ¡yo no la tengo! ¡Yo también la quiero! ¡Listo! 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 ¡Ya que sea, que usted es que... ¡Te lo juro nunca he conocido! Por favor, gente, que esto... ¡Trenda que me haga como un terno! ¡PERO! ¡Listo! ¡Scríbete! ¡Esto! ¡Listo! ¡Ya que sea! ¡Listo! ¡Alela! Si lo mato con Amarela, si es un cofaker. ¡Alela! 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 ¡Latano! Si lo mato con Amarela, si lo mato con Amarela, si lo mato con Amarela. ¡Ay, Dios mío! Lo mato con el tiro de la cabeza. La noche tan cool, con Amarela. Dejen su like, por cada muchacho que si les gusta me lo metes, porque yo tengo. Tengo este, tengo este, que me lo saca el primer tiro. Tengo este, pero no. Tengo este, que también creo que es el oro. Tengo este. Tengo este que es este que me gustó. Tengo este que también regalado. Tengo este que creo que también regalado. No, es el que tiene su plan. No, es el que tiene su plan. No, es el que tiene su plan. No, es el que tiene su contenido. Ya, ya sí que no le gusta. Por favor, déjense en nada. Mira que yo nunca he tenido a nadie. Y es mejor que... Este es un famoso. No, 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 no. Ay, pero déjame esconder. Tengo que curarme. Ese vato pega toda amarela. Pim, pim, pim. Miren mi casco, loco. Qué pedo. Se escuchan katanas. Se escuchan katanas? Tengo esto, loco, qué pedo. Es un hacker. Con una sola bala lo maté, loco. No, loco. Tengo que el botón. No. No, no. No. Es un hacker. No, no. Ocupo un silenciador aquí no tenemos. No. 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 No, no, no. En una lechuga. Hola Barbie. Hola Ken. ¿Lista? Sí. Para morir. Ay, yo voy a morir. Ay, solo falta una ronda. Soy izquierda. Perdón por lo que hablo este miedo. Ay, voy espérame. Es que, es que. Es que estoy grabando así. Perdón, es que. Es que me hagan la mano. Oye, lo que. Lo que voy a mirar por cuatro. Ya, pues ahí mirar por cuatro. No, 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 no. 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 Ya me curro con Maxime. Las sensibilidades que yo uso para dar todo rojo. Eh. Kelly. Kelly. Este. Ayato. Maxime. Maxime. Y, de la lechuga. Vamos a poner. Bambu. No, no. No, no, no. No puedo andar tanto. Se puede andar tanto. No, no. Uuh. ¡Gracias! Jóko, vi, pero ganí. No, va a todo el rúsh. Y aparte, ¿sabrá a ver a reglama? Bueno, por favor, ¿qué es esto? ¡Gracias!